Hola como le va, 3 ítems limitados gratuitos se lanzarán en los próximos minutos en el catálogo de Roblox. Como por ejemplo, esta corona de la piedra filosofal. A continuación, los horarios de salida en los distintos países. Los links directos a los ítems los encontrarás en descripción y comentario fijado. Tienes que ser rápido para conseguir los accesorios, ya que hay pocas copias disponibles. Si se agota el stock, ya no lo podrás conseguir gratis. Cuando sea hora, podrás adquirir una copia desde el mismo mercado de Roblox. Presiona el botón de comprar, y reza que no salga ningún error. Si te sale compra finalizada, felicidades. Conseguiste el ítem. También te saldrá lo de objeto en posesión. Puede que el limitado tarde unas horas en llegar a tu inventario. Chao, mucha suerte.